Y lo primero que queremos escuchar es lo que tiene que ver con el tiempo. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos y seguimos en invierno. Sí, sí, se nota, ¿verdad? Y eso que el fin de semana fue un avance primaveral. Como tú nos decías, ¿no estaba mal? Sí que las noches fueron frescas, con esas heladitas, pero al mediodía disfrutamos no solamente del sol, sino de esas temperaturas. Yo creo que llegué a ver en Cervera 18 grados, que no está nada mal. Era rioja baja, igual por la alta había menos, menos grados. Pero en cualquier caso, lo que tenemos ahora, vimos que ayer alguna imagen de nieve aparecía en Meteosojuela, pero más frío que copos de nieve, ¿no? Sí, 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 cambió totalmente la situación. De hecho, en la zona de Cervera ahora ha sido la más afectada por esta entrada. Tenemos una nueva entrada de una masa de aire frío polar continental que recorre el continente y es una masa muy fría y seca. Pero es que se ha generado bajas presiones. Una borrasca de nombre Isaac en la zona del Mediterráneo que a esta masa le ha aportado humedad. Por eso, en todo el este del Mediterráneo se han producido lluvias muy abundantes y nevadas, nevadas en cotas bajas, que a nosotros nos ha llegado, sobre todo ayer por la tarde y precisamente en esa zona de la rioja baja, que ha sido más la beneficiada debido a esos vientos de levante. La asociación de la humedad del Mediterráneo y el frío de la masa de aire polar pues ha favorecido que haya nevado. Es verdad que no han sido nevadas muy abundantes, pero como suele ser al contrario, que generalmente la zona del oeste de nuestra región es la más afectada, pues en este caso ayer se veía nieve, pues no solamente en la zona de Cervera, en los montes de Cervera, en Enciso, en la Sierra de la Ed, así que fíjate, contrastes en solo dos días. Hoy es el día de San Jovencio, según nos indicas. Tenemos siempre un santoral muy curioso en Meteos Ojuela, pero también estamos pendientes de esa borrasca que todavía nos acompaña. Sí, bueno, ya ha evolucionado, la parte más activa se produjo ayer, ahora se está debilitando y se están fortaleciendo las bajas presiones en el suroeste de la península. Lo que sigue presente es la entrada de ese aire frío y sigue presente también la entrada de ese levante. Nosotros en nuestra región lo que vamos a notar es sobre todo nubosidad de tipo bajo, pues esas brumas, esas nieblas, esas nubes que se pegan durante periodos, sobre todo al amanecer, por las noches, en zonas del valle y en zonas sobre todo del este de la región. Y cuanto más hacia el oeste, menos nubosidad y más claro. Esa borrasca, ya te digo, que prácticamente ha desaparecido. Isaac se llamaba, ¿no? Isaac se llamaba. Borrascas que ya sabes que las nombran o las nominan cuando son de fuerte impacto y ciertamente ha tenido impacto en toda la zona este, en todo el Mediterráneo, con olas muy grandes, con nevadas intensas en zonas bajas, con viento fuerte. Así que sí, pero Isaac ya es historia. Ya se va, ya se va. Quedamos con San Jovencio en este 8 de febrero. Y vamos a seguir con bajas temperaturas. Sigue el aviso por menos 6 en la zona de la Ibérica también para esta próxima madrugada. Así es, se mantiene ahora en conjunto en la configuración. Lo que tenemos es una... Estamos bajo la influencia de una dorsal anticiclónica en altura, tiempo que es muy estable, con altas presiones, que cada vez las vamos a notar más, y una situación de invierno anticiclónico, con temperaturas muy bajas, sobre todo por la mañana, fenómenos de inversión térmica que se darán en los valles y a los mediodías subirá un poco la temperatura, pero como tenemos... Sigue entrando esa masa, o estamos bajo la influencia de esa masa de aire frío polar continental, no vamos a notar que suban como ha sido en el fin de semana. Así que en los próximos días sí, sí, bastante frío, y de hecho, pues esos avisos que están activados en la Ibérica Riojana con temperaturas que pueden bajar de los 6 grados bajo cero. Y eso, no solamente estos días, sino también el sábado y el domingo, el fin de semana previo al carnaval. Sí, la verdad es que la estabilidad y el tiempo anticiclónico se extienden prácticamente toda la semana. Este tiempo que tenemos ahora es el que vamos a tener. Como van a predominar esos vientos de levante, habrá que estar atentos, porque aportan humedad desde el Mediterráneo, que en estas situaciones de estabilidad y anticiclón no se formen esas nieblas densas que son probables que aparezcan, sobre todo en fondos del valle. Pero por lo demás, sobre todo en zonas de montaña, sobre todo en zonas del oeste de la región, el tiempo soleado está asegurado con temperaturas bajas, claro. Sol y luna, luna llena de nieve, además, estos días, ¿no? Sí, qué preciosidad de imágenes. Hemos visto ya todos los aficionados, como se saben, por donde buscan esos sitios espectaculares para ver esa salida de la luna llena. Y además que se ha visto muy bien, porque estos vientos que había hasta ahora del norte nos dejan los cielos muy limpios, muy despejados, y la verdad es que las fotos que han llevado han sido espectaculares. Las vemos, las, bueno, visionamos en la página de Mecho Sojuela también a través de José Calvo. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí te esperamos la próxima semana para seguir hablando del tiempo. Muy bien, pues la semana que viene nos vemos. Hasta luego.